Buenos días, nos encontramos en el Bosque de Piedras de Rantancancha. Pefita, saluda a la cámara. Nos encontramos en el Bosque de Piedras de Rantancancha, que está a 3.5 kilómetros de la capital de Rantancancha. En realidad está a 3.400 sobre el nivel del mar, aproximadamente. Y vamos a ver qué se nos viene. ¡Va, Ondal! Papá ya se adelantó allá, de arriba. ¡Y dale un, papá! ¡Dale un! ¡Jajaja! ¡Ahí hay un petejo ahí! ¡Ahí sí hay uno, pero es malísimo! ¡Sí es! ¡Vamos! ¡Vamos! Ya también vamos acá, porque casi tengo un buitazo, ¿eh? Mientras duermes, posado en tu almohada, te amaré, te amaré, te amaré, te amaré. Mientras duermes, posado en tu almohada, te amaré, te amaré, te amaré, te amaré, te amaré, te amaré. Ahora, hay veras caminos, no se puede regresar por donde llegó, pero no queremos ir por ahí, nosotros queremos seguir subiendo, escalando y consigue todavía el bosque de piedras. Ahí, mira, hay una roca, y hay escaladita como para subirse. Ajá. Y entonces, ahí también, después de nosotros. Perfecto. Ya habiendo subido, toca la bajada, hay un detero donde dice Pampa, hacia allá. Pampa. Hay dos formas. Uno para poder tomar un atajo nuevamente hacia el ingreso, y otro para seguir avanzando. Pero como queremos seguir llegando al bosque de piedras, que es más grande de lo que me podía imaginar, creo que debemos seguir avanzando para poder llegar al final. El bosque de piedras es más bonito y más grande de lo que me imaginaba. Pensé que era un tramo corto, pero lastimosamente no contaba con que fuese tan grande, no contaba con que fuese un lugar tan maravilloso, tan espectacular. La verdad es que me sorprende, de verdad. Pensaba que solamente era nada más un tramo corto. No, 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 no. Un pueblito, dos pueblitos, tercer pueblito, cuarto pueblito, allá, quinto pueblito. Cómo será la altura de acá de bosque de piedras de Granra Cancha que se pueden ver varios pueblitos, mira un pueblito más allá. Y ya estamos cerca al final ya, pensábamos que yo estaba abajo, grabé un video pensando que estaba en el final pero lastimosamente no, aún falta todavía así que ahí es el final, estamos cerca ya, vamos en Granra Cancha. Bosque de piedras, lindo lugar de mi Granra Cancha bonita, tierra de mi abuelita Lupe. Bueno, ya a punto de llegar a la cumbre de bosque de piedras y un mirador. Como nuestros antepasados son los Chacas, todo lo que viene a ser acá de la región de Purimac, lo que se defendieron en la época los españoles, incluso de antes todavía, no es una cultura más antigua de la que uno se puede imaginar, tenemos que investigar más a fondo. Pero bueno, acá estamos ya finalizando lo que es el bosque de piedras y nada, creo que ya estamos combinando con el viaje. Que no te fita, te fita, algunas palabras por si acaso, nada, estamos a casi 4.000 metros a nivel del mar, que bonito, que bonito viajar, comer, allá, no sé si pueden ver, no se puede acercar, sí, allá hay un lugar para poder sentarse, comer, desayunar, por favor a todas las personas que van a venir algún día acá, vean con su bolsita de basura y ayuden a bajar, este, basura, porque si no eso, estamos arriba, hemos pasado bastante, ya no hemos subido, vean las piernas, hermoso.